Hablábamos del 40-50-50, 40 años de la recuperación de la democracia en la República Argentina, 50 años del comienzo de la dictadura en Uruguay, aquel 27 de junio, y 50 años del comienzo de la dictadura en Chile, el 11 de septiembre. Evidentemente, hacer una línea argumental entre lo sucedido en las dictaduras latinoamericanas da la posibilidad de comprender muchas más cosas que mirar de manera segmentada cada uno de los lugares. Entender las lógicas de memorias en su pluralidad también nos permite eso. Y la verdad que es un lujazo poder charlar y hablar unos minutos con Ana Cacopardo, ella es periodista, documentalista del grupo de trabajo Claxo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Ana, un placer enorme tenerte aquí en el InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy feliz de acompañarlos nuevamente. Gustavo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y la verdad que siempre es un placer hablar con Ana porque tiene multiplicidad de miradas en relación a estos fenómenos y poder hablar sobre memorias. Hemos incorporado quienes no sabíamos estas lógicas de pensarlo en una lógica de pluralidad y no de singularidad, de entender que las memorias son más complejas, se construyen a lo largo del tiempo, que posiblemente no están cristalizadas en un momento del tiempo, sino que son lógicas más dinámicas que las que a veces se interpreta, que son muy diversas porque evidentemente no hay una única memoria sino en esta lógica de que, bueno, entre lo que pasa con mucha gente se va construyendo eso. Por eso la idea de hablar un poco contigo y, en principio, un primer análisis tuyo. ¿Dónde nos situamos a 40 años de la recuperación de la democracia como primera parada entre estos tres puntos? 40, 50, 50. ¿Cómo sentís que nos paramos? Porque muchas de estas cosas, lo hablamos con Karina hace un rato, daba la sensación que había como grandes bastiones conseguidos en la región, que ya eran como imposibles de bloquear y, de golpe, vemos situaciones en donde la debilidad de alguna de las lógicas democráticas parecen estar en juego. ¿Dónde se para la región a 40 años la recuperación de la democracia en la Argentina, Ana? Bueno, me parece que es así, que estamos en un momento particularmente inquietante, ¿no? Para las democracias, no solamente para las democracias de la región, sino para las democracias del mundo, ¿no? Y me parece que sobre eso hay una evidencia que habitamos un tiempo de profunda insatisfacción democrática. Las ciencias políticas han escrito mucho sobre esto, lo han nombrado de distintas maneras, democracias de baja intensidad, hay distintas formas de nombrar esta insatisfacción democrática, esta promesa de las democracias liberales vinculada a los de la igualdad, una promesa que más que nunca hoy no se cumple en un contexto donde creo que luego de la pandemia el panorama es de una extraordinaria concentración de la riqueza y de una democracia que no logra dar respuestas. Entonces, digo, evidentemente el avance de cierto sentido común, ya ni siquiera estoy hablando de una ideología orgánica, sino de un sentido común, visión, mundo de la derecha, el avance de ese sentido común y de esa visión, mundo de la derecha, tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con esta mirada de que la política está habitada por privilegiados, y bueno, y ahí está el latiguillo libertario aquí en nuestro país, por supuesto, de nombrar a la política como una casta. Entonces, digo, hay una zona de insatisfacción democrática muy fuerte que tiene que ver con promesas no cumplidas, es decir, que tiene que ver con la igualdad, con la concentración de la riqueza, y que es imposible no pensarla desde este lugar. Pero quizás también deberíamos preguntarnos, y mucho más, si lo hacemos desde América Latina, es si tenemos que pensar las democracias únicamente en clave de la modernidad occidental, en clave de las democracias liberales, que quizás no es un tiempo de pensar otras formas de la democracia que hoy vemos en los territorios de América Latina, con otras formas de nombrar, con esta idea de que la naturaleza hay que decolonizarla, con estas nuevas agendas de las luchas socioambientales, digo, expandir la democracia significa pensar, también hay prácticas democráticas que son deliberativas, que son asamblearias, que muchas de ellas las encontramos en gobiernos locales, que quizás hay que mirar un poco allí, porque quizás encontremos algunas claves para salir de esta zona de desencanto que habitamos. Con esto no quiero decir que el desencanto lo atraviese todo, porque por supuesto cuando hacemos una mirada retrospectiva, estos 40 años nos ofrecen mucho para celebrar en la Argentina y en el continente, pero me parece que sería poco menos que meter la cabeza dentro de un hoyo, no prestar atención, ni dejarnos conmover, por la profunda insatisfacción democrática que nos rodea, en este preciso instante en el que conmemoramos 40 años de la restauración. En este sentido, Ana, es interesante porque vemos que parte de los llamados libertarios, digo que por cierto también es un nombre bastante confuso en algunos casos, y que logra confundir una cantidad de gente, han cooptado y han conseguido utilizar esta decepción, con ciertas lógicas que la democracia no llega a llenar en determinados sectores de la población, para supuestamente plantear algo diferente. Pero en una vuelta profundamente neoliberal, profundamente conservadora, en el juego discursivo, parecen estar por lo menos ganando parte de esa carrera. Pero yendo un poco más a la lógica... Perdón Gustavo, estoy viendo la gráfica que hace un subrayado sobre lo que acabo de decir, no es que yo diga que la política está habitada por privilegiados, ¿no? Digo, creo que la política está habitada por cantidad de activistas y militantes, la política es un concepto como muy grande que excede la política partidaria, ¿no? Pero, digo, esta visión de que la política partidaria o institucional está habitada por privilegiados, es una visión que tiene mucha gente, y sobre la que hace pie, sin duda, las derechas, digo, extremas, derechas que llegan con proyectos excluyentes y autoritarios, y que no son una realidad únicamente en nuestro país, sino en el continente y en el mundo, ¿no? Y que vienen a evitar esta insatisfacción democrática. Insisto, los partidos políticos tradicionales están interpelados, y hay un debate que se polariza en una clave que... Donde aquello que no se nombraba en el espacio público, hoy se nombra, y, por supuesto, son discursos negacionistas, que invitan a la violencia política, que anulan al otro, y que, insisto, sacan provecho de una... Yo creo que de una política institucional que no está interpelando a grandes porciones de la población, que no le habla a los pibes, y que, básicamente, no le está dando soluciones a sus promesas de igualdad, de participación, de oportunidades y de ciudadanía. Ana, en este camino, cuando nosotros empezamos a hablar de 40-50-50, y tratar de armar una línea argumental entre estos tres momentos, 40 de la recuperación democrática en Argentina, 50 del comienzo de las dictaduras en Uruguay y en Chile, digo, para entender qué de esos planes del Plan Cóndor, de las lógicas de intento de ruptura democrática en la región, ves replicadas en la actualidad, y te preocupan, porque vos hablas de las derechas, y vemos muchos mecanismos de coincidencia que parecen tener las derechas a nivel internacional, y en algunos casos, sinceramente, es recordar mucho a las lógicas del Plan Cóndor, con otras estrategias posiblemente más innovadoras con respecto al manejo de algunas cuestiones de la justicia, la fake news, periodo. ¿Qué lógicas de conexión ves entre algunas estructuras de ese Plan Cóndor a lo que a veces se puede ver ahora en lógicas disruptivas de los procesos democráticos? ¿O de las nuevas derechas? Claro, ¿no? El Plan Cóndor refiere una articulación de las dictaduras del cono sur, y bueno, yo creo que si hoy pensáramos esos lenguajes comunes, y cómo se construye hoy, podríamos decir, no solamente en nuestra región, ¿no? Si no, estamos en plena etapa de la globalización neoliberal, donde el gran ágora del debate político, de las democracias, y de la subjetivación política, son ese ecosistema de medios, redes y plataformas, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar un poco qué está sucediendo allí, ¿no? Como un espacio que está habitado por, no solamente por la cultura de la cancelación, sino por niveles de violencia, o que expresa niveles de violencia altísimo, ¿no? Digo, me parece que esto lo podemos ver en nuestro país, con solo ver lo que sucedió en nuestro verano, con el juicio de los rugbyers, la causa de las dos pibas que fueron, por el caso de Lucio, condenadas, es decir, realmente, ¿no? Las redes están atravesadas por un nivel de violencia, por momentos atroz, ¿no? Y en el debate político también aparece esto, combinado con trolls, con fake news, con corporaciones que, por supuesto, hacen un manejo intencional de las informaciones falsas, ¿no? Es un contexto de profunda concentración, además, hablamos, digo, de concentración en la propiedad, en quiénes son los dueños en este ecosistema, ¿no? Son muy poquitas empresas que son precisamente las que salieron beneficiadas luego de la pandemia, ¿no? Son las empresas que tienen más rentabilidad en el mundo y son la sede del ágora del debate político y de otro tipo de operaciones de espuria que me parece que son un condimento fundamental para pensar qué pasa y cómo se construye ese sentido común, visión del mundo de derecha o neoconservador que vemos avanzar, ¿no? Igual, yo creo, la verdad, Gustavo, que, a ver, que el escenario siempre es muy complejo, ¿no? Yo reía hace poco tiempo un estudio hecho por Gabriel Kessler y Bomaro que analizaba el vínculo entre jóvenes y políticas en el conurbano, ¿no? Y en nuestro conurbano en la Argentina. Y si bien es cierto, en el estudio de ellos aparecía cierta avanzada de esta mirada neoconservadora y de esta mirada de que la política es una zona de privilegio que no los interpela, que no les habla pero también aparece, por ejemplo una mirada en términos de los temas de género de diversidad sexual que está bien lejos de las posturas antiderechos, ¿no? Entonces, digo, son escenarios complejos que habrá que aprender del mismo modo que tenemos una película mainstream como es 1985 digo, mainstream en su lenguaje cinematográfico que hoy está dando batalla contra el negacionismo y ves a los pibes aplaudiendo y a todas las generaciones aplaudiendo en las salas de cine pero digo, a los pibes que en muchos casos a través de esta película por primera vez se asoman a lo que fue el histórico juicio a las juntas Entonces, me parece que no todo no todo el escenario es un escenario ni negro, ni monolítico que hay mucho de la esperanza cuando miramos la política esa política que es la de los cuerpos que es la de los territorios y que creo que evidentemente esa otra gran ágora que es la de los medios las redes las plataformas hoy son un escenario que está en manos del poder en el mundo pero que también tiene formas contrahegemónicas de ser utilizadas entonces en este lugar estamos situados Ana evidentemente los procesos que se fueron viviendo posterior a las dictaduras sobre todo en Sudamérica fue muy diverso y muy complejo tuvimos países como Argentina que evidentemente con mucha dificultad pero lograron construir un proceso de justicia muy fuerte que continúa que es largo con todos sus matices ¿no? y otros países donde los procesos relacionados con las lógicas de justicia no solamente fueron complejos sino casi nulos en el margen de encontrar justicia para las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras sudamericanas ¿qué valor en la construcción de las memorias tuvieron los testimoniales en los procesos judiciales para las construcciones de memorias sociales e identitarias? Bueno a mí la verdad Gustavo que me parece que que han tenido y siguen teniendo un valor formidable que sigue expandiendo nuevas capas de la memoria nuevas capas para interrogar el pasado y el presente y digo siguen teniendo porque si hablamos de la experiencia argentina ya es una experiencia que hay que historizar ¿no? desde aquel juicio a las juntas de 1985 hasta el día de hoy ha corrido mucha agua bajo el puente y realmente Argentina sigue haciendo con todas las dificultades un camino ejemplar y los procesos judiciales alumbran permanentemente nuevas dimensiones yo creo que la dimensión de la que hoy estemos nombrando la dictadura como una dictadura cívico-militar y que estemos pensando que también la escena judicial es una escena que está permitiéndonos pensar la densidad de la responsabilidad que tuvieron otros actores sociales en la dictadura la responsabilidad criminal que tuvieron en crímenes de lesa humanidad es enorme o sea en el año en diciembre del 2018 en la Argentina se condenaron a dos ex directivos de Ford por el secuestro de 24 delegados gremiales en la planta Pacheco de Ford digo y ese juicio fue un juicio interesantísimo porque ahí aparecieron las voces obreras ahí apareció la intencionalidad política y la asociación entre el proyecto político de las fuerzas armadas y el interés de las empresas de limpiar de sindicalismo las fábricas ¿no? y digo ese juicio que fue en el año 2018 fue en un contexto muy regresivo en materia de derechos humanos en pleno gobierno macrista pero ese juicio no solamente trajo las voces de los obreros trajo las voces de las familias obreras ahí escuchamos a las mujeres a las compañeras de los obreros ¿no? cuyas voces dialogaban con las calles en ese momento estábamos en plena marea verde y ese clima de época de los feminismos también puso en valor el testimonio de esas mujeres que daban que eran escuchadas por primera vez en la escena judicial ¿no? y también hablaron los hijos de esos obreros y de la afectación de esos hijos ¿no? entonces ese juicio permitió romper silencios también eran familias que vivieron como parias durante muchos años que no habían tenido fíjate que las primeras denuncias por el caso Ford fueron ante la CONADEP 42 años después llegan al juicio ¿no? qué obstinación qué lucha persistente la de estos laburantes y el valor que tiene el proceso de justicia porque va mucho más allá por supuesto de un hecho formidable y extraordinario que es que condenaron a dos ex directivos de la empresa va mucho más allá de eso sino pensar que la reparación del proceso judicial no solamente es el momento de la sentencia es un proceso que ha permitido que familias vuelvan a hablar de lo que sucedió que vuelvan a habilitar la palabra que esa reparación no es únicamente para los obreros sino para sus familias la posibilidad de sentir la reparación social enorme y entonces por supuesto ahí tenés toda la dimensión de la de la de la de la de la de la reparatoria ¿no? entonces me parece que es pensar el pasado pensar el presente y es pensar que estos procesos judiciales siguen alumbrando nuevas dimensiones del pasado presente Ana en el en marzo digo en Claxo año tras año se trabaja sobre la lógica del mes de las mujeres entendiendo que los debates evidentemente no solo que son transversales sino que más prolongados con más profundidad y pensarlo en lógica de un día como mínimo es muy reductor de las posibilidades de ampliar la cantidad de temáticas y ejes posibles para poder trabajar entonces se habla del mes de las mujeres este año como todos los años pero este año en particular pensándolo en la lógica del 40-50-50 y este proyecto que va a acompañar a lo largo del año estos tres procesos relacionados con derechos humanos memorias y democracias en la región pero tiene un cruce en marzo y hablábamos con Karina de algunas esa intersección o esas interseccionalidades ese cruce que vos recién planteabas en relación a feminismos derechos humanos violaciones a los derechos humanos de muchas mujeres vivimos en países donde no solo hubo secuestros de mujeres sino hubo apropiaciones de niños y niñas embarazos en la clandestinidad compartos en la clandestinidad en la lógica de persecución este parece que son los cruces pensando en los feminismos a lo largo del tiempo los procesos dictatoriales y las luchas de los feminismos bueno me parece que el más hermoso cruce yo lo nombraría como una genealogía de pañuelos Gustavo los pañuelos blancos y los pañuelos verdes que se han dado la mano en la plaza que hacen su síntesis en la figura de Norita como una especie de rock star Nora Cortiñas madre de Plaza de Mayo para quienes nos escuchen fuera de la Argentina como una especie de rock star de todas las grandes marchas de los feminismos entonces me parece que sinceramente si nosotros tuviéramos que hacer un balance de la democracia de las democracias de nuestro continente en estos en estas últimas décadas y si ese balance lo ensayáramos en términos de igualdad sin duda los feminismos son los que han logrado el paso más gigante de la mano de sus activismos que han instalado nuevas agendas que han reinventado me parece las luchas contra la opresión ¿no? y ahí ese linaje me parece que es el ejemplo más esperanzador el más elocuente que sigue abriendo además hoy todo el tiempo ¿no? nuevas capas de sentido nuevas agendas me parece que los feminismos están hoy articulando en luchas contra hegemónicas ¿no? que es mucho más allá que pensar un feminismo del reconocimiento de las identidades sino un feminismo como movimiento político contra hegemónico como movimiento político capaz de apostar a un horizonte que no es el del mercado aunque sea un horizonte abierto que no sabemos no sabemos con certeza hacia dónde vamos pero yo creo que lo que lo que vemos sobre todo en términos de articulaciones entre los feminismos y el movimiento villero entre los feminismos y el movimiento campesino entre los feminismos y las luchas socioambientales entre los feminismos y los activismos indígenas me parece que ahí hay una cosa muy muy fecunda y que ese es el auténtico este linaje de pañuelos que nos da esperanza y que nos nos enorgullece y que y que bueno forma parte también de nuestro activismo y de nuestra identidad Ana por último ya fuiste dando pistas muy certeras con respecto a alguna de las líneas para ir pensando pero si tuvieses que hacer algo así como un pequeño resumen en la medida de lo posible de alguna de las líneas argumentales para pensar este 40 50 50 este año relacionado con memorias derechos humanos y democracias cuáles te parece que son por ahí los 2 3 4 temas centrales para repensarnos en qué nos ayudan estos números redondos para pensarnos en este 20 23 del 40 50 50 mira yo creo que si estos 40 años nos sirven nada más que para una memoria eh ligada a la efeméride la verdad que nos serviría de bastante poco ¿no? yo creo que este es un momento donde mirar el pasado el camino recorrido las luchas democráticas nos tiene que servir para reinventar la democracia pero fundamentalmente para reivindicar la creatividad política creo que es un un momento donde si si yo tuviera que reivindicar 30 años y es la imaginación política de la que esa imaginación política que insisto encontramos en nuestro movimiento de derechos humanos en el movimiento histórico de derechos humanos y que hoy bueno hay que reinventar y que se reinventa de muchas maneras ¿no? se reinventa con las nuevas generaciones se reinventa con nuevas formas de mirar como comentábamos recién ¿no? la que nos han regalado por ejemplo los feminismos se reinventan con una mirada fuertemente de colonial que nos ha permitido también reconocer violencias fundantes en nuestro continente pero se reinventa justamente creo yo y que esta es otra de las invitaciones a mirar que pasa en nuestro territorio a iluminar la imaginación política que tenemos en nuestro territorio es un momento donde ese laboratorio de imaginación política está en América Latina vos sabés que eso es de lo que a mí me interesa hablar en los medios de comunicación esa es mi agenda es nuestra agenda entonces eso es lo primero que me que aparece ¿no? para mí y en segunda instancia que bueno que creo que en clave de derechos humanos es un momento álgido un momento de nuevas agendas que están vinculadas a la conflictividad territorial al extractivismo América Latina enfrenta procesos de criminalización profunda sus activistas de derechos humanos la desaparición forzada no es una categoría de las dictaduras que alojamos en el pasado la desaparición forzada es una categoría que cuenta nuestro presente que está ligada a las distintas formas de la criminalidad organizada en asociación con fragmentos del Estado entonces digo es un contexto complejo ¿no? si pensamos las agendas con derechos humanos y que quizás tienen esta gravedad porque estamos también en el momento histórico de más extraordinaria desigualdad ¿no? entonces ahí estamos parados ¿no? con pero siempre con la esperanza de que la historia tiene un horizonte abierto que hay que disputar y ese es el sentido de la memoria me parece encontrar esa creatividad política y ver cómo la memoria es una cajita de herramientas para las luchas del presente la memoria es una cajita de la memoria de la memoria